Una pandereta Paso 1 Mano derecha Mi Paso 2 Mano derecha Fa Paso 3 Mano derecha Sol Mano izquierda Do Mi Sol Paso 4 Mano derecha Sol Paso 5 Mano derecha Sol Paso 6 Mano derecha La Paso 7 Mano derecha Sol Paso 8 Mano derecha Sol Paso 9 Mano derecha Mi Aprenda a tocar los villancicos en el piano, en el teclado, en la organeta, en la guitarra, fácilmente. Por medio de este método. Por medio de este método. Sobrecampana, Alananita Nana, Pastores Venid, Cielito Lindo, Noche de Paz, Sagadillos, Dulce Jesús Mío, Ven, 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 por medio de números, del nombre de las notas, para la mano izquierda, por medio de cifrado, o diagramas, o dibujos, bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.